Hola a toda la Iglesia Esperanza de Vida y a todos los que nos están escuchando. Hola, querida Iglesia Esperanza de Vida y a todos los que nos escuchan hoy. Queremos anunciarles dos cosas muy especiales que vamos a tener dentro de las dos próximas semanas. Tenemos dos importantes conocimientos de lo que va a venir en estas dos próximas semanas. La primera se trata del domingo próximo que tendremos la visita de un pastor amigo que se llama el pastor Rafael Rush. La primera es, el próximo domingo tenemos un beso muy especial, es decir, un amigo, un amigo de nosotros, Pastor Rafael Rush. Así que queremos decirte, no te lo pierdas porque Dios va a obrar en una manera sobrenatural. Y yo quiero decirte, no te lo pierdas, no te lo pierdas, porque Dios va a obrar en una forma sobrenatural. Invita a tu familia, invita a tus amigos, invita a conocidos que todavía no conocen al Señor. Lade a tu familia, 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 a tu familia. Y luego el sábado 22 de febrero nos vamos a reunir para un culto, una noche de milagros. Y luego el sábado 22 de febrero nos vamos a reunir para un culto, una noche de milagros. Y este día vamos a tener también un bautismo. Tenemos un hermoso grupo de hermanos que van a dar este paso. Y va a ser una reunión poderosa. Y allí queremos también orar por personas que están enfermas, por personas que están pasando, una necesidad. Y yo estoy seguro que Dios va a hacer cosas grandes. Samstag, 22 de febrero, el día sábado 22 de febrero, a las 18 horas. Y escuchen bien dónde va a ser. Porque este sábado no va a ser en el mismo lugar que generalmente nos reunimos. Sondern es va a estar en la iglesia de la iglesia de Zürich. Sino que lo vamos a hacer en la iglesia bautista de Zürich. Y la dirección exacta se la vamos a proyectar ahora. Y queremos motivarlos a poder participar y estar presentes. Ven con tu familia, con tus hijos, con tus hijos. Lade a tus amigos y a tus contactos. Porque esas dos reuniones que están delante nuestro, va a ser algo bien poderoso. ¡Gott segne euch! ¡Que el Señor los bendiga! ¡Y wir sind mit großer erwartung! ¡Y estamos con gran expectativa! ¡Auf das, was Gott tun wird! ¡De lo que Dios va a hacer! ¡Gottes Segen! ¡Que Dios los bendiga! ¡Chau! ¡Gottes Segen! ¡Segen! ¡Gottes Segen! ¡Gottes Segen! ¡Gottes Segen! ¡S nag pasado. ¡Gottes Segen! ¡Gottes Segen! ¡Ktes Segen! ¡Hasta la divide! ¡Gottes Segen! ¡Estabnas!